La tabla periódica se actualizó por última vez en el 2016, con cuatro nuevos elementos químicos. Esto significa que el séptimo periodo de la tabla ya está completo. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, establece pautas para nombrar los elementos químicos. Estos pueden llevar el nombre de un concepto, un personaje mitológico, incluido un objeto astronómico, un mineral o una sustancia similar, un lugar o una región geográfica, una propiedad del elemento o un científico. Las cuatro nuevas adiciones son elementos superpesados altamente inestables. Recordar que los elementos superpesados son aquellos que tienen un número atómico superior a 113. Estos son también más radiactivos e inestables que otros elementos y no se encuentran en la naturaleza. Esto significa que fueron creados en laboratorios usando máquinas llamadas aceleradores de partículas para hacer que los iones de un elemento choquen con los iones de otro elemento. Un ejemplo que, aunque utilizado mayormente para descubrir partículas subatómicas, sería el gran colisionador de hadrones entre Suiza y Francia, que es el más grande del mundo. Cuando los núcleos chocan entre sí, pueden unirse. Si los núcleos se unen, se crea un nuevo elemento. Por ejemplo, el moscovio se sintetizó bombardeando átomos de americio 243 que tienen el núcleo 95 protones, con iones de calcio 48 que tienen el núcleo 20 protones, que sumando estos protones da un total de 115 protones, que es el número atómico del moscovio. Otro ejemplo sería el caso del nionio. Pero estos elementos creados artificialmente solo existen durante una fracción de segundos, antes de que se descompongan en otros elementos. Por ejemplo, los isótopos del organesón tienen una vida media de solo milisegundos. Tres de los cuatro elementos añadidos fueron nombrados en honor al lugar donde fueron descubiertos, y un cuarto en honor a un científico, que por cierto, todavía sigue vivo. Ahora veremos cuáles son los cuatro nuevos chicos del barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!